La minería ilegal está acabando con los ríos de Colombia. Esta masacre ambiental, según la Contraloría General de la República, se agudiza, ya que ninguna autoridad supervisa con rigurosidad esta actividad que le deja a los grandes capos más de 10 billones de pesos al año. Cerca del 85% del oro que está exportando Colombia es oro que se produce producto de la minería ilegal. Explotación ilegal que ha generado la pérdida de 59 millones de hectáreas de bosques en el país en los últimos 32 años, situación que preocupa al ente de control. Una preocupación muy grande y es que hoy el 66% de la minería ilegal que se hace en Colombia es minería que se está haciendo en zonas de reserva, en parques naturales, en reservas forestales. Problemática que la Contraloría General pretende enfrentar con el uso de la tecnología y la metodología de costos ambientales. La metodología de valoración de costos ambientales, la Contraloría lo que quiere llegar es a poder hacer imputaciones de carácter fiscal monetizables en dinero para perseguir no solamente a las autoridades que por acción o omisión permiten estos daños, sino también a los particulares que están acabando con nuestro medio ambiente. Adicionalmente el ente de control informó que en el primer semestre del presente año auditó 28 entidades del sector medio ambiente y detectó 16 hallazgos fiscales por un valor superior a los 9.200 millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias.